Yo soy Connie, en esta ocasión les invito, les comunico, me da mucho gusto informarles que vamos a estar en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, los días 16, 17 y 18 de abril, impartiendo nuevas técnicas, tanto de termoformado como pintado y llevaremos nuestros nuevos productos que son pistilos nacarados, moldes de abejita, moldes de flores, ojitos, pegatermex y nuestro nuevo producto que es azúcar artificial. Esta azúcar les voy a enseñar a hacer las texturas de los pistilos de nuestras flores, no todas las flores llevan pistilos redondos, entonces estos son algunos de nuestros proyectos que vamos a estar enseñando, son peinetas. No se olviden amigos de darle al botón me gusta, suscribirse al canal y escribir sus comentarios, si gustan más información, escríbanos a nuestro correo termex.ventas.gmail.com Saludos Zacatecas, pronto nos veremos.